El monopolio de Estado está garantizado en la Constitución. Sería necesario encontrar una forma de asociarse con otras compañías para realizar actividades de exploración que eviten problemas de seguridad energética en el futuro y generen incentivos al trabajo suficiente del sector. Petróleos Mexicanos carece de recursos técnicos y financieros para realizar actividades de exploración asintenia. Como se ve aquí, está claro para todo el mundo que la Constitución preserva como área de especialidad del Estado, esto es lo que dice. Entonces hay que buscar formas para podernos asociar con las empresas que quieren participar. ¿Y eso es para qué? Lo dice el Banco Mundial, lo dicen sus analistas, obviamente no para realizar actividades energéticas en el país, sino la actividad energética de los dueños del banco, que son los americanos. Demasiadas coincidencias entre estas propuestas del Banco Mundial con las iniciativas del presidente. Qué lamentable que estas iniciativas estén tan cerca de las recomendaciones del banco y tan lejos de los sentimientos de la nación. Pero la propuesta no es un invento, así se hizo en 1992 con el sector eléctrico. El sector eléctrico, la Constitución, la Constitución, dice, la electricidad que se genere para servicio público, esa que no quiere pagar, ya es el doctor Toledo, pero todavía vamos a tener que pagar muchos años, la tiene que generar el Estado. A través de leyes secundarias se inventaron los señores que producen electricidad, doctores independientes, que le venden a la Comisión Federal de la Ciudad, para que la Comisión Federal nos la venda a nosotros. Hoy, más del 30% de la generación eléctrica instalada es el sector privado. Se está privatizando a más agigantados la Comisión Federal de la Ciudad, a través de leyes secundarias, que es lo mismo que se quiere hacer. Así se fortaleció la Comisión. También se dijo que no se iba a privatizar y que no se iba a privatizar. No se iba a privatizar, no se iba a privatizar. No se iba a privatizar.